Nos vamos a cambiar de tema esta mañana el ministro de transporte y obras públicas Marcelo Cabrera compareció en la comisión de fiscalización por el caso Bella Jiménez negó haber recibido solicitudes para la designación de funcionarios en esta cartera de estado nos cuenta más, Gustavo Merino, adelante Así es, muy buenas tardes, la comisión de fiscalización de la asamblea nacional recibió al ministro de obras públicas el señor Marcelo Cabrera quien vino a responder sobre el chat del asambleísta Bella Jiménez el secretario de estado confirmó que existió la reunión como otras 50 reuniones con asambleístas pero dijo que nunca le han solicitado cargos públicos Usted públicamente dijo que fue recibido, le hizo peticiones que usted no atendió por eso es la pregunta, ¿qué peticiones le hizo que usted no atendió? Nunca he tenido con la señora Jiménez ninguna relación de amistad y cuando hemos coincidido ha sido estrictamente dentro del campo profesional De otro lado en la asamblea también se presentó un nuevo proyecto de reforma a la ley de contraloría que con este suman ya nueve proyectos que piden cambios en esta institución para evitar que se repitan hechos de corrupción en la máxima institución de control del estado Estamos pidiendo en estas reformas que el contralor general del estado sea elegido por una sola vez y no como es actualmente de manera indefinida Esta tarde se retoman las comparecencias en el juicio político del defensor del pueblo Freddy Carrión Ante la comisión de fiscalización comparecerán Milton Castillo Priscila Schettini, esposa de Carrión David Rosero, presidente encargado del consejo de participación Y un dato final que tenemos que dar En la tarde de hoy también rendirá una rueda de prensa el asambleísta Elías Cachero a quien también se le presentó un chat con presunta gestión de cargos públicos Hasta aquí la información, retornamos a Estudios con más noticias Buenas tardes